La gran chance en los pies del número 11, la esposa para la apertura del marcador, toma carrera, llegó a Acuña, le pegó... ¡Gol! Tanta por arriba, muy bien, a Acuña, con la derecha, al lado del palo izquierdo, el arquero del gol, que se estiró para la acuña, pero no pudo hacer nada. El 4 del otro central, Pablo. ¡Gol! 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 ¡Gol!